¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Estoy a punto de estallar Hasta allá, cállate, demasiado tarde Mírame por tu bien, puedes esperarme Esta vez ya no hay más, has pasado el tope Sin querer razonar he llegado al fin Yo pienso de ti que no a todo y voy a pensar en mí Basta ya, cállate, demasiado tarde, mírame por tu bien, puedes esperarme Esta vez ya no hay más, nos pasa del tope, sin querer razonar, he llegado aquí ¡Hey, hey! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Gracias.